Hola, mi nombre es María, vivo en la comunidad hace 7 años, estoy muy contenta con tu trabajo y tu compañía, gracias, porque estaba muy fea la comunidad, terrible, y ahora el trabajo que tú has hecho es maravilloso, muchas gracias, tu gente en la compañía muy respetuoso, todos muy cumplidos, todos los días estaban aquí haciendo el trabajo y de verdad que veo que ha sido muy meticuloso con todos los detalles, me gusta eso también, como has manejado el color, que queda parejo, la verdad un excelente trabajo, yo te felicito y te agradezco porque yo vivo aquí, yo vivo aquí y me encanta ver la comunidad bonita, yo te voy a recomendar, de verdad, gracias por todo, gracias, chao, I'm leaving, bye! Gracias, chao, i'm leaving, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!